¿Cómo postular asignaturas intercede? Para acceder al sitio de Tomarramos y comenzar con tu postulación, deberás ingresar con tu correo UDD y tu clave. Una vez que estés en el sitio de Tomarramos, puede que alguno de tus ramos de carrera o tracks o inglés sean intercede. ¿Esto qué significa? Así como tienes la opción de postular tus ramos de malla en tu sede, también tendrás la opción de postularlos en otra sede. Estos ramos se cursarán en línea. Los ramos intercede destacan la sede de origen en color rojo. Selecciona a través de la multiopción las secciones que más te acomoden y según tu prioridad académica, la asignatura quedará inscrita o no. Tomarramos intercede es igual de fácil que tomar tus ramos en tu sede. Recuerda siempre guardar los cambios de tus postulaciones para que la carga de estos sea efectiva. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.